Estoy atendiendo el juego y con todo lo que está pasando, las reaperturas de los negocios a raíz de la emergencia del COVID-19, uno que también reabre es las aventuras del don. Esto es engañasco, así que allá fue nuestro Carlos Torres y nos dice qué medidas de prevención y seguridad están tomando y qué atracciones hay para el disfrute del público. ¿Quieres saber? Yo quiero saberlo. Saludos, familia. Hoy estamos en nada más y nada menos que en Don Frappé, en el área de Añasco, donde no vamos a hablar de paletas, no vamos a hablar de restaurante, vamos a hablar de una nueva atracción que acaban de inaugurar. Y como yo soy guerrero, vamos a ver de qué se trata. Acompáñenme. Bueno, y aquí nos encontramos con Edwin Tirado, propietario de todo este lugar, lo que es Don Frappé, y lo que tengo detrás de mí es la nueva adquisición. Cuéntame, Edwin. Saludo a Carlos, saludo a todos los televidentes. Pues nada, siempre nosotros innovando, tratando de traerle cosas nuevas al pueblo de Puerto Rico, desarrollamos esta carrera de obstáculos, por decirlo así, que tiene tres pisos de alto, mide 30 pies, y es una de las nuevas atracciones que estamos trayéndole al público para que disfruten y más después de toda esta situación que hemos pasado, pues puedan despejarse y pasarla bien. Y cuéntame, ¿qué medidas has tomado o estás tomando con esto de la, obviamente, la reapertura y con esto del COVID-19? Pues mira, nosotros antes de que comenzara la etapa de cuarentena ya habíamos tomado medidas, habíamos tomado todas las cosas que Azore nos recomendó, obviamente también las leyes gubernamentales, poniéndolas en práctica, pero nada, yo le aseguro que nosotros estamos haciendo las cosas al 100%, primero por la seguridad de todo nuestro equipo y posteriormente por la seguridad de todas las personas que nos visitan. Usted denos la oportunidad y créame que usted va a estar tranquilo cuando vea cómo estamos haciendo las cosas. Tan pronto dieron la orden de que podíamos abrir, lo hicimos cumpliendo con la ley, como lo exige. Bueno, Edwin, ¿algún llamado que le quieras hacer al pueblo televidente? Claro, oye, yo le suelto a todo el pueblo de Puerto Rico a que nos apoyen. Necesitamos del apoyo de ustedes, especialmente la industria de los restaurantes, del turismo, para nosotros poder seguir hacia adelante. Créeme que hemos tomado todas las medidas necesarias, hemos invertido lo suficiente para poder cumplir con la seguridad de nuestro equipo y con la seguridad de ustedes, pero necesitamos de su apoyo, necesitamos que se den esa iniciativa y pierdan ese poquito de miedo y salgan con su familia a disfrutar y apoyarnos para poder seguir hacia adelante. Bueno, familia, ya lo saben, dele para acá que esto está buenísimo. Y a lo que yo estoy aquí, probando esta nueva atracción, seguimos con ustedes en el estudio.